En el Nintendo Direct correspondiente a la E3 de este año, la gran N nos anunció la salida de un nuevo Metroid, bajo el nombre de Dread, el cual regresa a la perspectiva en 2D que ha hecho grande a esta franquicia. Es por eso que aquí en Game of Chronicles MX nos damos a la ardua tarea de presentarles los que para nosotros son los mejores juegos de la franquicia hasta ahora, así que ponte cómodo y ¡comenzamos! Número 5 Metroid II Return of Samus, Samus Returns Este juego fue lanzado originalmente para la Game Boy Clásica en 1991, poniéndonos una vez más en el traje de la casa recompensas más famosa del mundo de los videojuegos, Samus Aran, quien es enviada al planeta originario de los Metroid con la misión de acabar con esta especie y evitar que los piratas espaciales pudiesen apoderarse de ellos. Este juego cuenta con una versión a color la cual fue lanzada en la Game Boy Color y con un remake lanzado en 2017 para la Nintendo 3DS, pero también fue lanzado por parte de fans una versión titulada AM2R, Another Metroid II Remake, el cual cuenta con un estilo muy similar al utilizado en Metroid Zero Mission de Game Boy Advance Número 4 Metroid Fusion En 2002, la saga de Metroid llegó a la Game Boy Advance bajo el título de Fusion. Esta entrega se sitúa cronológicamente después de Metroid Other M de Wii. Aquí Samus es infectada por un virus y debido a esto es sometida a varias operaciones, después de las cuales vuelve a la acción y es enviada al planeta SR388 a una estación espacial, la cual fue atacada. El juego mantiene la perspectiva 2D de sus predecesores con gráficos muy detallados y una historia envolvente. Y si contabas también con Metroid Prime y tu cable para conectar la Game Boy Advance al cubo, podías desbloquear algunas cosas bastante interesantes. Número 3 Metroid Prime La franquicia debía dar un salto al 3D y en 2002 de la mano de una desarrolladora estadounidense llamada Retro Studios se lanzó para la GameCube Metroid Prime. El juego tomaba una perspectiva en primera persona dándole mucho énfasis a la exploración, haciéndote buscar y escanear todo a tu alrededor para conocer un poco más sobre la historia que en esta ocasión se desarrolla en Talon 4. Explorando la línea argumental del Faison, que es una sustancia causante de la extinción de los Chozo. Esta entrega tuvo de inicio una recepción un poco polémica por el cambio de perspectiva e incluso muchos lo llegaron a comparar con Halo, pero al final de cuentas el juego es considerado uno de los mejores de la consola. Número 2 Metroid Metroid Zero Mission A inicios de la época de los ochentas, Nintendo puso bajo la dirección de Gunpei Yokoi, padre de la GameBoy, la creación de una nueva IP, y con mucha inspiración, en la serie cinematográfica Alien se lanzó en 1986 para la Famicom, el juego de Metroid, en el que por primera vez controlábamos a Samus, quien debía eliminar a varios piratas espaciales y de paso conocíamos a los Metroid, quienes obviamente da nombre a la franquicia. Estos seres son capaces de absorber la energía de cualquier ser vivo y no son nada sencillos de eliminar, por lo cual Samus no la tendrá muy fácil. Cabe aclarar que esta franquicia nos presentaba una de las primeras heroínas del mundo de los videojuegos. En 2004 el juego recibió un remake lanzado para la GameBoy Advance llamado Metroid Zero Mission, llegando tiempo después a la consola virtual de Wii U e Y a que al Número 1 Super Metroid Con una Super Nintendo en su etapa de madurez, llegó a nosotros en 1994 Super Metroid. La historia toma lugar justamente después de los hechos relatados en Metroid 2 Return of Samus de Game Boy, en la que Samus logró acabar prácticamente con todos los Metroids, excepto con uno que al romper el cascarón consideró a Samus como su mamá. Este pequeño Metroid es robado por Ridley, uno de los enemigos más emblemáticos de la serie y llevado al planeta Zebes, el cual exploramos en el primer título de la franquicia. Si bien el juego es considerado como uno de los mejores de la Super Nintendo hasta el día de hoy, no contamos con ningún remake oficial, sin embargo podemos jugarlo gracias a que está disponible en la consola virtual de Wii y Wii U y en la Super NES Classic Edition, así como también podemos jugarlo si contamos con una suscripción a la Nintendo Switch Online. Sin duda la franquicia de Metroid es una de las más queridas por los fans, y aunque no cuenta con tantas entregas, la mayoría de ellas cuentan con una gran calidad. Esperamos que te haya gustado el video y que lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al tanto de cuando subamos un nuevo contenido, y también síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Kefren, nos vemos en la siguiente y Play Now. 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 Gracias por ver el video